Uno a uno los separadores fueron colocados en una nueva posición. El Ministerio de Obras Públicas amplió un nuevo carril de bajada en la carretera de Los Chorros para reducir el tiempo de espera de los automovilistas. El titular de esa cartera de Estado en su cuenta de Twitter indicó que por el bienestar de la población, en especial de quienes transitan por el tramo Los Chorros de la carretera Panamericana, rehabilitamos un nuevo carril a partir de este lunes 12 de agosto. Los automovilistas que usan a diario esta carretera aseguran que las medidas les ayudará a reducir los costos de combustible y tiempo. Pues bastante bien porque ya ve como el gasto de combustible que se hace, me parece, me parece. Bastante, bastante. Es fabuloso porque eso va a dar más viabilidad al transporte. ¿Usted pasa todos los días por aquí? Sí, todos los días. ¿Va a venir en combustible y todo? Trabajo en los Urdes, correcto. Entonces, esto nos facilita porque da más viabilidad al transporte. Además del carril, también se amplían los horarios de la siguiente manera. A partir de este lunes, de 5 a 8 de la mañana, se habilitarán tres carriles de Occidente a Santa Tecla y un carril de Santa Tecla a Occidente. Y de 5 de la tarde a 8 de la noche, tres carriles de Santa Tecla a Occidente y un carril de Occidente a Santa Tecla. Con esta medida, el Ministerio de Obras Públicas espera beneficiar a miles de conductores que transitan por este sector, reduciendo el tiempo de espera. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.